Los chicos en la cumbre La situación es difícil, no rescatarte no puedo, ya no te siento la misma, me están poniendo los cuernos Por favor mírame, que te estoy hablando aquí estoy, agonizando por tu amor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedo seguir? ¿Cómo hacer para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás más junto a mí? Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, es que no voy a verte más Soy vagando por la calle, no sé a dónde ir Desorientado y confundido, no sé qué hacer No es lo único que hago, es pensar en ti Ese corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Y mi corazón que no lo puede soportar Es que le haces falta su cariño y tu calor Dime cómo ayudar tu amor ¿Cómo explica el corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedo seguir? ¿Cómo hacer para que no se deje cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí? Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Te vas, 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 te vas Gracias.